Hola que tal amigos como estan? Sean todos bienvenidos una vez mas aqui al canal Bienvenidos a ya saben que Y amigos el dia de hoy vengo a presentarles, a mostrarles y a traerles Una PC calidad precio para todo este 2021 El cual unicamente va a constar de piezas usadas, 100% usadas Para poder lograr esta meta con el menor presupuesto posible Claro que si les gustaría que trajera un presupuesto con componentes totalmente nuevos Porque hay gente que les gusta comprar nuevos, no les gusta comprar cosas usadas También me lo pueden hacer saber en los comentarios Y ahí yo me voy a poner las pilas para ver que les puedo traer en ese ámbito Pero bueno la PC que tenemos en cuestión es esta que está aquí arriba Obviamente no la vamos a basar en esta gráfica que está aquí Solamente la utilicé para dar video porque es para lo único, para lo que sirve actualmente Es la 650 Tables que reviví hace algún tiempo, la cual volvió a dar problemas Pero bueno solamente sirve para dar video Apenas se le instalan los drivers, a la chica Le vamos a poner esta gráfica que tengo aquí La cual es una XFX RX 570 Que actualmente sigue siendo una muy buena opción calidad precio Para poder jugar a 1080p a muy buena calidad y fluidez Vale como núcleo, como procesador tenemos un Ryzen 5 1400 El cual es de 4 núcleos, 8 hilos a 3.2 GHz Luego tenemos una placa A320 HDB de ASRock La cual es bastante económica también a día de hoy No es la más barata, si bien no es la más barata Es una que te puede permitir poner M.2, 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 M.1, PSI Express Creo que es 3.0, no creo que sea 4.0 Pero bueno, tenemos 12 GB de memoria RAM Son módulos de RAM normales No son nada por el estilo No son altas frecuencias No son 3200, 3600 MHz Son a 2133 Aunque creo que con el XMP le puedo poner a 2666 Para poder optimizar un poquito más el rendimiento Lo importante es que sea dual channel O sea, aquí con AMD dual channel juega bastante Bastante un papel incondicional Entonces son 2 módulos Uno de 4, uno de 8 Para hacer un total de 12 GB de RAM Lo básico Actualmente son 12 GB de RAM Por favor, no se limiten a 8 GB Como mínimo pónganle en 12 Para que puedan jugar juegos como Warzone Como Cyberpunk Como otros juegos que no se les vaya a quedar cortos Para que también puedan hacer algo de streaming Creo que también sirve para streaming 12 GB de RAM Aunque estaría bien probarlo A ver como nos va Pero bueno Tenemos una fuente Speedmine de 800 W Lamentablemente no pudimos invertir en una fuente mejor Y bueno, es la que tenía por aquí por casa Pero esta no me ha dado ningún tipo de problemas Afortunadamente no he tenido inconvenientes Con ningún tipo de fuentes de poder Y creo que esta va a ser un buen juego Aquí en este momento Luego tenemos el gabinete Es uno de los Spikes Que yo ya le había dicho No me acuerdo bien como se pronuncia Spikes O algo así Pero bueno Es un kit que vale 28 dólares Y este que hice Es traslúcido Tiene un acrílico No es cerrado Entonces puedes visualizar tus componentes Tus marques Usos componentes Es un gabinete bastante económico O sea Bastarte 50 a 60 dólares Mejor los invierto en la memoria RAM O en algún otro componente Que determine rendimiento Y dejar este gabinete así preciso Porque he visto unos ensambles Con unos gabinetes grandotes Y unas placas todas chiquitas Se ve horrible Les adelanto Se ve asqueroso Un case super grande Y adentro una placa mini O sea Eso es horrible Y sin dejar que hay una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Para eso mejor un gabinete pequeño Que te brinde Esa cuestión estética Un poco más factible En el músculo Tenemos la XFX 570 De 4 GB Nada más Me hubiera gustado conseguir La versión de 8 Pero bueno Tenemos nomás la de 4 Que también está bastante suficiente 4 GB de VRAM Aún siguen sirviendo Y bueno Cualquier otra cuestión Se le baja un poquito Las texturas Y ya Luego tenemos un HD De 500 GB Ni más Ni menos No tenemos SSD No tenemos envío mini Aunque si le podemos actualizar A futuro Pero por el momento Tengo un HD De 500 GB Para almacenar los juegos De forma básica Tranquila Y agradable Bueno amigos Ya estamos aquí Con la PC ya encendida Les puse la gráfica Lo malo Lo malo que puedo destacar De este que Es que el puerto Entonces ya esto Lo tiene muy abajo Por lo cual En este gabinete La gráfica queda Porque es muy abajo Y no tiene mucho espacio Como para recoger aire Y administrárselo A la GPU A través de los ventiladores Y el toque de estipación Entonces Es el único detalle Que medio medio No me termina de agradar De esta placa Que han puesto El puerto para el M.2 Ahí En vez de ponerlo abajo Y dejar el puerto PSG 3x16 Arriba Y lo demás Abajo Pero bueno No importa Sigue siendo factible Sigue siendo Sigue siendo Económicamente factible Se estarán preguntando ¿Cuáles son los juegos Que voy a probar? Únicamente voy a probar dos Porque para poder Tener claro De que esta PC Nos va a servir Para todo este 2021 Voy a probar los dos juegos Voy a probar los juegos más jodidamente Exigentes a la fecha Y los juegos que voy a probar Van a ser Warzone Warzone Actualmente es el juego competitivo Más exigente Ya no conozco un juego Que tenga más requisitos Para jugarse que el Warzone Y es un juego que exige Que pide un hardware bastante arrecho Para poder correr De forma decente Y luego tenemos Cyberpunk 2077 Que es el juego Por así decirlo Modo campaña Historia FPS Más exigente A la fecha Si en estos dos títulos El PC anda Decentemente Podemos deducir Que los demás títulos Irá sin ningún problema Bueno amigos Ya estoy terminando aquí De instalar Warzone Por suerte Tengo la carpeta del juego En un disco duro externo Y lo único que tengo que hacer Es transferirla Al PC que yo desee Instalar el programa El Battlelet Seleccionar la ubicación El directorio de la carpeta Y listo Simplemente actualiza Este poquitito Y ya No como Fortnite En Fortnite no se puede hacer eso Eso te manda directamente A volver a descargar todo Y eso es un dolor de cabeza Por suerte es así Y bueno el Cyberpunk También lo tengo ahí Y ya lo tengo Total y completamente instalado Repito Voy a probar estos dos juegos Ya que esto En cuestiones de esports Este juego Es el más exigente Gráficamente Es el que más pide El que más consume Es un juego bastante exigente Y el Cyberpunk 2077 Es un juego de campaña Un modo historia Cuál es actualmente El más exigente El más potente Y bueno Ya una vez explicado esto Vamos a probar estos dos títulos Y ya una vez Teniendo la percepción Del rendimiento De estos dos títulos Vamos a poder discernir Y deducir Que en los demás títulos Que seguramente Son menos exigentes O igual exigentes Que este de aquí Nos va a ir perfectamente Ok amigos Ya estoy aquí Soy el Marcos del Futuro Haciendo la edición Y ya tengo los resultados De las pruebas En los juegos Vale Vamos a empezar primero Con el más ligerito Que es Call of the Warzone A 1920x1080 Con la configuración Que nos da Por defecto El juego Que es más o menos Unas cosas en bajo Que son las cosas Más determinantes Para lo que es Calidad gráfica Y hay unas cosas Que están en alto Unas cosas que están en medio Y bueno Son ahí Hay una mezcla Es la configuración Por defecto Que te da el juego Al reconocer el hardware En esa configuración Tenemos De entrada Unos Había bastante fluctuación Al principio Había unos 45 50 FPS Luego teníamos 70 80 FPS Y yo dije Cuál es lo que está sucediendo Luego Arreglé un poquito La configuración gráfica Subí Subí En algunos parámetros Le subí Le subí A tal punto Que llegó A tal punto Que llegó Al colorcito rojo El medidor De la VRAM Y noté una mejora En el rendimiento O sea Iba más estable Ya no se bajoneaba 40 50 FPS Siempre se mantenía Entre los 60 Y los 75 FPS De forma media ¿Vale? Porque si había Unos frascones A 40 A 42 Y habían unos picos A 80 y tanto 90 y tanto FPS Incluso llegué a ver Tres números Llegué a ver Como 102 103 FPS Pero bueno Esto lo probé En el mapa De Alcatraz O sea En Verstack No me acuerdo Como se llama El mapa Original También Vamos a tener Un rendimiento Similar O sea No va a hacer Mucha diferencia Probé Tanto en medio Como en alto Porque prácticamente Fue una configuración Alta que le puse Y el rendimiento No cambia mucho Lo que si me pude Percatar Es que en altos El rendimiento Es más estable No hay rascones Y tampoco hay picos Se mantiene Se mantiene más estable Y para mi chévere Chévere Y se puede jugar Perfecto Con un monitor De 75 Hz Yo creo que está Perfecto Perfecto Luego vamos con El nene grande Con el oso mayor Que es el Cyberpunk 2077 Y este si hubo Un poquito de inconvenientes ¿No? A 1920 x 1080 Con todos los gráficos Por defecto Había unos que estaban En medio Unos en bajo Unos en medio Unos en alto Unos en medio Configuración por defecto Que te da el juego Teníamos unos 32 FPS De media Y teníamos un mínimo De 27 a 26 FPS Y un máximo De 34 FPS Ya una vez Habiendo arreglado Con el Fidelity FX CAST Que es una configuración Preferente de AMD Tuve una media De 31 FPS Pero ya no tenía Rascones Ya no tenía Esos rascones A 26, 25 FPS Siempre estaba Entre los 30 Y los 34 FPS Estaba en el modo Nómada Entonces cuando tu inicia Hay un pequeño pueblo Donde tu puedes probar ¿No? Hay una pequeña carga Porque hay un montón De casitas Vehículos Y bueno Hay un poquito De más carga gráfica Y ahí no bajó De los 30 FPS Luego ya al llegar A la ciudad Llegó Luego de llegar A Night City Al caminar Por el centro De la ciudad Ahí hubieron Unos bajones A 20 FPS Con esa configuración Entonces decidí Amplificar El Fidelity FSCarge Y lo puse Con el 70% Con un objetivo De 40 FPS Y ahí Llegó hasta los 32 30 Luego habían bajones A 28 Pero aún Se mantenía Jugable Entonces Mi recomendación Que para jugar Este juego Ponerlo en 720p Poner los gráficos En medio Que igual se va a ver bonito Igual se va a seguir Viendo bien O en su defecto Dejarlo en 1080p Con el Fidelity FSCarge Al 65 O 60% No más de ahí Porque ya De 60 para abajo Se ve horrible Para eso mejor Jueguenlo a 720p Que se va a ver Mucho mejor Vale Como punto final Vamos a tocar Los precios Vale Los precios El procesador El cual es un Ryzen 5400 Es de primera generación Y todo Es antiguo Pero aún se consigue nuevo Miren Yo lo conseguí nuevo Me valió 90 dólares Pero usado Que es lo más probable Que lo puedan conseguir Si es que lo consigue Porque ahorita no hay stock De nada Nadie quiere soltar Sus procesadores Está entre 75 y 80 dólares Vamos a ponerlo en 70 En 80 dólares Que lo consigan Este procesador Es equivalente A un i7 de tercera O cuarta generación Un 3770 Un 4770 En rendimiento Más o menos Pero la ventaja Es que este incorporan Las nuevas tecnologías Las placas madre Memorias DDR4 A muy altas frecuencias Puerto M.2 Ese tipo de cualidades Que ya en procesadores de Intel De generaciones pasadas Ya está un poquito complicado De sostener Porque hay RAM DDR3 No tenemos puertos M.2 No tenemos PCI Express 4.0 O más o menos así Entonces No quise optar Por ese tipo de hardware Quise optar por algo nuevo Para poder tener Mejor capacidad De actualización Entonces por esa razón No me decanté Por un i7 de tercera O cuarta Que también hubiera sido Una muy buena opción Pero Pues esa fue la decisión Que tomé El día de hoy Luego tenemos Lo que es la memoria RAM Son 12 GB de memoria RAM DDR4 2133 MHz Hay unos 55 dólares Ahí invertidos O sea Pudo haber sido más caro Pudo haber sido más barato Pero está en la línea Luego tenemos la placa Que es una A320 MHDB De ASRock Que nueva vale 74 75 dólares Y usada se puede conseguir Porque las placas Se devaluan horrible Horrible Cuando tú ya la quieres vender De segunda mano Si tengas un mes de uso Valió Valió pitote Entonces Esta se consigue Entre 50 40 50 60 dólares Más o menos Hay A320 más barata Pero ya no incluyen El M.2 El porto M.2 Lo cual yo creo que es poco Lo que van a aprovechar eso Si se quieren ir a lo que Es calidad-precio Con un SSD normal Va y viene tranquilamente No es necesario El M.2 Todavía no se siente Esa vibración Y por esa razón Todavía le sigo poniendo Un HD normal Sin necesidad de un SSD Porque todavía Todavía no se palpa Esa gran diferencia ¿No? Porque como quiera Podemos aguantar Nuestros 40 segundos Que cargue el Windows Pero los juegos Que cargan también Igual de lento Pero a la final Van a correr Sin ningún problema Luego tenemos Lo que es la fuente de poder Que es una Speedman De 800 watts Nueva vale 40 dólares Usada vale 20 dólares Esa ayuda La tenía por aquí Por casa Así que ¿Qué les digo? 20 dólares Sí, 20 dólares Luego tenemos El disco duro Es un Western Digital Plus De 500 gigas 500 gigas A día de hoy Está bastante Bastante justo Tomando en cuenta Que los juegos Pesan un montón Pero es una solución Temporal Me imagino que después Se le ha de actualizar Con un SSD Para el sistema Y el disco Se lo cambien Por uno de un tera O se añada Otro de 500 Que también es buena opción Para poder tener Más almacenamiento Vale Estos discos No valen 35 o 40 dólares Porque los siguen Son los que están En 30 o 35 Porque son más baratos Y usados 20 dólares También hay que checar Que estén en muy buen estado Recomiendo mucho Mejor comprar los nuevos Y si los compran usados Pues revisarlos bien Que no tenga sectores Que no le hayan cambiado nada Que no tenga golpes Que no tenga Soniditos raros En las agujas Y bueno Así Luego tenemos el gabinete Que es lo único nuevo Que hay aquí Y tiene un costo De 28 dólares O sea 28 dólares Actualmente Es el que hay más barato Que tú te puedes bancar Nuevo Sellado desde paquete Con acrílico Bien bonito Así traslúcido Para que tú puedas ver Tus componentes Y este es el case preciso El case perfecto Para este tipo de placas Así micro ATX Mini ATX También entran En la jugada O sea Es el tipo de case Perfecto Así que eso De andar metiendo Esos gabinetes Grandotes No sean pendejos ¿Vale? O sea Aquí pueden poner Bien cómodo Y no queda muy justito Que digamos Y tiene el espacio suficiente Como para poner Cualquier gráfica De cualquier tamaño Yo creo que una 3090 Entra ahí Sin ningún problema Esperemos que sí Me gustaría hacer la prueba Cualquier rato Como eslabón final La tarjeta gráfica La RX 570 Que es en la que vamos a basar Este ensamble Tiene un costo actualmente Porque como no hay stock De nada Y todo está caro Está entre 160 y 230 dólares Porque también hay versiones De 8 GB Entonces supongo Que son esas versiones Las que son más caras Y independientemente Del modelo O sea Por el simple hecho De esa RX 570 Ahorita todo está caro Entonces Esa que yo tengo ahí Me valió 160 dólares Así que asumiendo Que la encuentres A ese precio Pongámoslo de 165 Asumiendo que tengas Que pagar envío Así que todo esto Todo este PC Con la potencia Que ustedes acaban de ver Tiene un costo final De 423 dólares O sea Con 423 dólares Yo creo que Ni un Ryzen 3200G Te entra ahí O sea Con eso te lo digo todo Con eso te lo digo Absolutamente todo Que con esa cantidad Tan pequeña Con esa inversión Que tú hagas Tú te puedes bancar Todos los títulos A la fecha Todo El único juego Que se puso rudo Es el Cyberpunk Eso hay que admitirlo Pero Podemos mejorarlo Un poquito más Podemos hacerlo jugable Tocando unos cuantos ajustes Yo no quise Indagar mucho en ello Para que ustedes Vieran crudo 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 El rendimiento Que puede dar Este PC Actualmente Y saben Que es lo mejor De todo La gran capacidad De upgrade Que tiene la actualización Porque en esta placa Podemos meter Hasta un Ryzen 7 3.700 O 3.800 X Sin que se queme Con sus frecuencias De stock Sin hacer novel clock Ni nada Puede ir tranquilamente Un Ryzen 7 Si es que no quieres Si es que no quieres Mejorar la placa Y la quieres dejar ahí Quieres directamente Entrar en rendimiento Y mejorar Procesador Le pones un Ryzen 7 1.700 2.700 O 3.700 X Este procesador En concreto Soporta hasta una 2080 Una 2080 Super Una 3070 O sea Se banca Ese procesador Se banca Se banca Muchas gráficas Y si le hacemos Un poquito de overclock Porque si se le puede sacar Algo más Porque esta es la mejor parte A diferencia De los procesadores De Intel De generaciones pasadas Si están bloqueados Como es de costumbre No les podemos sacar Más rendimiento Cambiar este Si Si lo logramos poner Por ejemplo En esta placa de aquí Nave 450 Le podemos sacar Unos cuantos FPS Más a los juegos Le podemos sacar Más rendimiento Amigos 423 dólares Por un PC Que se banca Todos los juegos A día de hoy 2021 Enero Y creo que va a dar Muy buena batalla En el transcurso De este mismo año Hasta que se acabe Yo creo que En el transcurso del mismo Lo que podemos ir actualizando Es un SSD Un disco de 1 Tera Para más jueguitos 16 GB De RAM Aunque con las 12 Está bien Está muy Muy bien No se las come todas El PC No se las come todas En juegos Y creo que hasta Stream se podría hacer Con esas 12 GB De RAM Así que Lo único que siempre Procuraría Es meterle una RAM A más frecuencia Eso sí Una RAM A 2800 O a 3000 Estaría muy 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 bien Y pues lo más importante El dual channel Y bueno Pues en cuestiones de gráfica Le puedes ir Por ejemplo A medida de que vayan lanzando Nuevas gráficas Y sale una calidad Precio Por ejemplo Una 2650 Super Entraría Perfecto En este Ensamble Así que amigos La PC Calidad precio Para este 2021 Cuesta 423 dólares Aproximadamente Sé que muchos Tendrán inconvenientes Al encontrar Hardware Como este Al día de hoy Está muy complicada La cosa Con el stock Pero si Tienen paciencia Porque esto es de paciencia Porque las ofertas No aparecen todos los días Podemos hacer La diferencia Y armarnos Algo Muy económico Y que rinda Bastante bien Este es todo el video Espero que les haya gustado Espero que les haya Encantado Y de mi parte Muchas bendiciones Para todos ustedes Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por quedarse Muchas gracias Por no irse Y muchas gracias Por no aburrirse Ya saben Que es lo que tienen que hacer Suscríbete al canal Pegar un buen like Y cualquier cosita En los comentarios Este fue EpiMarcos Hack Cube Beaches Goodbye Fuggers Subtitulado por Jnkoil